Hey Hey, que pasa bro? Nada hermano, esta noche? Esta noche vamos al sitio desafinado o no? Hey Y que llevas? No te lo puedo decir cabrón Ando doblado por culpa la pastilla Nadie me quita la silla Las cadenas blancas no amarillas Tus jebitas de rodillas Tus panitas de rodillas Ahora se porque te quilla Nada mas que son problemas cuando vuelvo pa la villa Vamos a tener que hacer par de fracturas En par de barbillas esta mierda esta tan dura Que hasta brilla Lo escucha tu pandilla Tu camello hasta lo escucha los gorrillas Y nosotros vendemos a quien tu pilla A ver si ya lo pilla Mandamos los kilos desde Barna hasta Marbella O pa Castilla la cojo tan duro que hasta chilla La hierba es verde y azul como las antillas Y no voy a parar hasta hacerme rico Yo ya te lo dije Ni siquiera esto es por mi Eso no se elige Tampoco se compra ni se finge Vosotros solo sois personajes Yo solo soy easy Siempre en crisis Nunca broke Mucha droga en stock Y jarabe pa la to Me lleve una hoe Aunque podian haber si o dos Estoy detras de los numeros La agujas de reloj De cabrones papi De eso tengo un tro Y de cuartos he tacao Mami no lo se ni yo Esta noche pa cenar Macatusino psicodon Mientras hacemos otro palo Y matamos otro raton Dice Estoy en tu fiesta de mierda al final en silencio Se acercan a mi yo callao te llevo al socio Y hablando con tu jeba mientras trapicheas Tranquilo prima no te piques solo son negocios Todo tiene así que ponte un precio Y si eres de los míos son Estas cubierto Tu mordiste a la mano que te ofrecio Al final ella volvió Y tu no puedes ni tocar el centro Headshot Voy siempre fresco No es mi guardaespaldas primo Es Ernesto No me digas lo que quieres Hazme un gesto Tu novio dice que te quiere Y yo lo he visto puesto De esto que ofrezco Amor funesto Drogarse y eso He visto a tus colegas despotricarte como llenas No tienes ni lealtad si quieres te la presto Se creen que soy un golfo porque me miran Y yo a las 12 con ansiedad y presión en la barriga Saliendo de la party como un ninja Cuerdo huida Me espera en la salida Y con tres palabras te cambio la vida Perdonan No olvida Tengo un martillo en la cocina Mente retorcida A mi lo que digas con mi nombre y tu pandilla Me suda la polla y si me ves Gracias por ver el video